Ya estamos de vuelta con más de Panamá Fishing Magazine Bueno y el segundo día de torneo del Club Activo 2030 Gracias al amigo Ricky Spiegel que nos invitó en el grupo Tremendo voz de señores, un Pathfinder con un motor 300 Yamaha Corrimos por ese estero Y tuvimos la suerte de capturar varios robalos que van a ver a continuación Y señores, este bote no podría faltar ganando el primer premio en robalo con el amigo Daniel Canto Y que los dejo un poco para que se vayan metiendo en la materia de lo que ocurrió en la segunda mañana del torneo Club Activo 2030 ¡Gracias! 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 Así es y no dejábamos de capturar robalos en un punto especial donde estaban casi todas las embarcaciones Y bueno, tuvimos la suerte de nosotros de tener los piques y salir del área rápidamente en busca de otras especies Ahí lo dejamos con un amigo Mansur, quien nos va a dar unas palabras acerca de lo que es el Golfo de Montijo Mi nombre es Mansur Moutran, he pescado desde pequeño pero tengo cuatro años de estar haciéndolo profesional Mi área de pesca es el Golfo de Montijo, Puerto Mutis y las aguas averagüenses Bueno, Montijo es un lugar muy cotizado por pescadores debido a sus grandes corvinas, capturas de pargos, robalos, los meros Y que es un área, como te puedo decir, extensa donde puedes encontrar variedades en todos los rincones donde te puedas meter Bueno, depende, si tienes un buen bote en 10-15 minutos ya estás en un spot ya pescando prácticamente Sí, yo hago charters aquí en el Golfo de Montijo Bueno, es una experiencia maravillosa, el que pueda venir se lo recomiendo Pesca deportiva sana, un día de pesca en familia puede ser Me pueden contactar al número 6730-0238 Mansur Moutran para servirle Así es señores, y luego de escuchar estas tremendas palabras, esta entrevista que le hicimos al amigo Mansur Ya saben, cualquier cosa para ir a pescar al área de Montijo pueden contactarlos, ahí les doy sus teléfonos Cualquier cosa pueden escribirle a Panama Fitching Magazine Y de esta manera podemos ponerlo en contacto directo y disfrutar de una pesca deportiva en el área de Montijo Ahí como vais a poder apreciar, la segunda mañana todos los botes, Choquito Spiegel con su equipo Bueno, Carlos Evans no lo vemos ahí todavía, el Clan, un nuevo equipo que está formando parte de la pesca deportiva Y la pelea de Ricky Spiegel con los Rovalos, que tuvo suerte los dos días Y como les dije anteriormente, se llevó el título del número uno de Rovalos en el torneo de Club Activo 2030, señores, de Santiago Ahí para que tengan un poquito más de conocimiento, todo el mundo usando plásticos con jig head de imitación de camarones Fue todo lo que dio los piques de Rovalos en este tremendo segundo día Pueden seguir apreciando los piques de Rovalos Ahí Daniel Canto haciendo la asistencia con la malla para poder sacar esta especie Celebrando los amigos de Blanca Marina Siempre presente en la pesca de Mutis Bueno, ahí vemos al hijo de Tigre, sale rayado Bueno, este es el hijo del señor Ricky Spiegel peleando su pargo Señores, sí, señores, de pequeño adentrándose en lo que es la pesca deportiva, señores Disfrutando con la familia, disfrutando con su papá Excelente manera de compartir Y Daniel Canto peleando con el Rovalos El día anterior había sacado el Rovalos que le llevó al campeonato al equipo El Brujo En este caso fue él el que sacó el ejemplar ganador Capitán ahí con doble pique, como pueden admirar La vara doblada y tratando de sacar al Rovalos, señores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jorge Cáceres de la compañía Global Star Panamá Ejecutivo de ventas para lo que es SPOT Latinoamérica El día de hoy vamos a estar conversando De lo que es el dispositivo de seguridad satelital SPOT Uno de los equipos más distribuidos a nivel de Latinoamérica Para lo que es la seguridad personal El mismo cuenta con un sistema Que le indica a tus familiares donde te encuentras Y un mensaje pre-programado El mismo también te da lo que es el seguimiento Un sistema de tracking con intervalos de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 a 60 También cuenta con el servicio de ayuda a tus familiares Y el sistema de emergencia SOS Que una vez que sea presionado Llega al centro de rescate de hijos en Estados Unidos El mismo ya tiene los contactos con las entidades de seguridad Del país donde te encuentras Arman un recorrido y a la vez Le van informando a tus familiares de emergencia Que ya pre-programaste Tu ubicación y la coordinación del recate Eso es todo amigos y muchas gracias por su atención Pronto regresamos con más de Panama Fishing Magazine